Algunas de las cosas que he encontrado en Amazon para comenzar a decorar en esta Navidad. Este control lo utilizo para encender el árbol, pero puedes utilizarlo para otro electrodoméstico. Y algo que me gusta es que puedes ponerlo en la pared. Este año decidí ponerle forro a los cojines, los cuatro me encantaron, vienen en set y la calidad está espectacular. Y algo bien importante, tienen un montón de diseños, así que creo que hay para todos los gustos. El set que tengo puesto me pareció espectacular para esta temporada, en esos días que hay un poquito de frío, pero quieres estar cómoda. Y finalmente, aunque mis perritos me dieron un poco de trabajo para poner los forros, este es el resultado y la verdad me encantó como va quedando todo. Siempre utilizo mantas en mi sofá y este año decidí comprar esta colcha de cuadros negros y rojos que siento que es muy tradicional. La verdad es que este año me enfoqué en darle ese toque bien navideño, vamos a tener videos por toda la casa, así que estén muy pendientes. Otra cosa que me encanta de esta temporada son las luces, así que compré este set de dos arbolitos. Me gusta que son blancos y en las noches se ve espectacular, muy bonito para decorar y son con baterías. Y aunque yo los utilizo todo el año, las luces de las cortinas es algo que creo que para esta temporada nunca me puede faltar.